¡Santi, el Censapo! ¡Ay! Si yo pudiera volver atrás Cambiar mis señas de identidad Borrar las huellas que me delotan Desvanecerme como el que escapa Y llegar a ti como un hombre nuevo Que no despierte viejos recelos ¡Ay! Si yo pudiera volver a ti Para intentar hacerte feliz Hoy que la vida me ha golpeado Y otros fracosos me han madurado Cuando es tan falta lo que he perdido Lo más hermoso que un día he tenido Que se cierren mis ojos y miro a otro cuerpo Que en mi sesión se llenen si toco otra piel Que se seque mi boca si beso otra boca Si vuelvo a burlarme de ti Que se cierren mis brazos y estrella una otra Que se pare mi pulso y no late por ti Que se pudren mis ensos y buscan en la calle La pasión sincera que he encontrado en ti Y sigue mi mambo Tirando fuego Tirando fuego Santi El sensato Ahí Resulta fácil pedir perdón Cuando se expresa sin condición Pero en mis ojos hay sentimientos El más profundo arrepentimiento Después de hoy Ya no habrá razones Para pedirte Que me perdones Que se cierren mis ojos y miro a otro cuerpo Que en mi sesión se llenen si toco otra piel Que se seque mi boca si beso otra boca Si vuelvo a burlarme de ti Que se cierren mis brazos y estrella una otra Que se pare mi pulso y no late por ti Que se pudren mis ensos y buscan en la calle La pasión sincera que he encontrado en ti Y sigue mi mambo Tirando fuego Tirando fuego Santi El sensato Que se cierren mis ojos y miro a otro cuerpo Que en mi sesión se llenen si toco otra piel Que se seque mi boca si beso otra boca Si vuelvo a burlarme de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!